¡Dónde está la gente de Asalima! Vamos a bailar, señoras y señores. Précesis, estamos con todo el público maravilloso. ¡Ah, para disfrutar lo mejor de la fiesta! ¡Esta es la exitaza que te gusta! Para que lo bailes, lo dediques, lo cantes, lo disfrutes. Para el discotino Oscar. Vamos a bailar, mi gente. ¡Suena! Los exitazos que recorren el Perú. Encinazos de Aguilleros. Con el estilo de Précesis. Y eso es... ¡El Mil Mis! ¡Mala amiga! ¡Mala amiga! ¡Mala amiga, aquí aquí sigue con mucho cariño! ¡Mala amiga, Liana! ¡Y vamos a cantar, mujeres! ¡Yo me avise, yo me avise! ¿Qué temes? Estoy llorando. De solas de matar, luz de dolor. ¡Si mi vida ya no vale nada! Es culpa de su amiga, presionera. Es culpa de su amiga, presionera. ¡Mala amiga, de las calles! ¡Mala amiga, mala amiga! ¡Mala amiga eres tú, solamente te acercaste para llevarte a mi amor. ¡Mala amiga, de las calles! ¡Mala amiga, de las calles! Como dicen las mujeres Déjenme si estoy llorando Es un lastimado este dolor Si mi vida ya no vale nada Es culpa de su vida traicionera Yo la vi por tu mano y las cantinas Como si fuera una llanta de edad De las calles Y la que cantaba siempre lastima de mi Porque sabía que tu la quería Como tu mamá Qué mala amiga, mala amiga Qué mala amiga eres tú Solamente te acercaste Para llevarte a mi amor Qué mala amiga, mala amiga Qué mala amiga eres tú Solamente te acercaste Para llevarte a mi amor Qué mala amiga, mala amiga Qué mala amiga eres tú Solamente te acercaste Para llevarte a mi amor ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la solterina? Que las manos arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la mujer? Si te perdiendo es ¿Dónde está la mujer? Que está tomando con su plata ¿Dónde está la solterina? ¿Dónde está la solterina? Solterina sin compromiso Se goza mejor Vamos solteras Vamos solteras Y como dicen las solteritas Y solteritos Vamos a mandar a mi amor De chicas y chicos Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Qué les importa si yo tomo? Si me emborracho Escominada ¿Qué les importa si yo bebo? Si me emborracho Escominada ¿Cómo dicen las solteras? Soy solterita Vivo feliz Soy solterita No pido más Soy solterita Vivo feliz Soy solterita No pido más Solterita Se goza mejor Solterita Se disfruta mejor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Soy solterita Vivo feliz Soy solterita No pido más Soy solterita mi voz feliz, soy solterita no pido más Vamos Trujillo, vamos chicas ¿Y cómo dicen las solteras? Salón, gracias a Dios Gracias a Dios Salón ¿Qué les importa si yo tomo? Si me emborracho es como inquilata ¿Qué les importa si yo tomo? Si me emborracho es como inquilata ¿Cómo dicen las mujeres? Soy solterita mi voz feliz, soy solterita no pido más Soy solterita mi voz feliz, soy solterita no pido más Soy solterita mi voz feliz, soy solterita no pido más Soy solterita mi voz feliz, soy solterita no pido más Cargas a los 1 de Trujillo Y desde mi segunda producción es Ocarcel, lo mejor para tu celular aquí en Trujillo Los capos, los 2 de los 4 de celulares Ocarcel y Ticotino Oscar La número 1 en Sudamérica Adelante los salvados musicales de Chiclayano Sucumbia de Barrio, mi hermano, adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? Gracias por ver el video.